Hola de nuevo, soy Vicente de Ibérica de Tectores.com. En esta ocasión quiero hacer un vídeo sobre los detectores de metales. Como aficionado que soy y profesional, pues me dedico a la venta de ellos, me gustaría saber que supieseis un poquito más de ellos, sobre todo en el tema de la normativa. La normativa en España, como ya sabemos, no está nada clara, pues hay comunidades, por ejemplo la andaluza, que lo tiene totalmente prohibido en campo, pero sin embargo en playa sí autoriza su uso, siempre y cuando pidamos permiso. La valenciana está en una situación similar. Tenemos que pedir permiso para playas y para campo, algunas veces lo dan, pero raramente. En el resto de España sabemos que no nos podemos acercar a sitios arqueológicos ni zonas VIP, entonces hay que mantener una distancia, yo creo que de 2-3 kilómetros de ese tipo de sitios. Lo prudente, cuanto más distancia mantengamos, mejor. Entrar en zonas privadas, en sitios vallados, pedir permiso siempre que se pueda al propietario de las tierras y serie de cosas, tapar agujeros, dejar los sitios donde estamos lo mejor posible. Si alguna vez tuviésemos un problema, por ejemplo, con el SEPRONA, guardia civil, algún tipo de autoridad, pues lo sirvo yo, es colaborar con ellos, porque nos van a pedir a lo mejor documentación, la factura del detector... ¿Qué ocurre? Que si nos ponemos gordes, lo único que podemos conseguir es que si tenemos sanción, porque estamos en algún sitio que no debemos estar, nos pongan una sanción mayor. Podemos colaborar en lo que se pueda y nada, esperar a ver qué ocurre. Bueno, y ya hay poco que contar. Esta es una bonita afición, que haciéndola bien no tenemos por qué tener problemas y como consejo, pues eso, deciros que antes de salir a detectar por primera vez, en algunos sitios que no se conoce, pues hay que preguntar e informarnos sobre la normativa de la comunidad en la que estamos y si es la comunidad en que normalmente salimos a detectar, debemos saber bien a través de asociaciones, por ejemplo, que cada vez va habiendo más asociaciones de detectores aficionados, o asociarnos a ellas, o bien preguntarles que nos van a informar gustosamente de los problemas o no, las zonas más o menos donde se puede o no se puede ir. Y nada más simplemente decir que hacer de esta afición algo bonito y no que estemos vistos como delincuentes, porque al fin y al cabo mucha gente nos ve como delincuentes. Uno quiere salir al campo a detectar y ir tranquilo, no ir mirando con la cabeza a ver si me van a ver, que si vienen los guardias, que si. No, esto lo que tienen que hacer es legislarlo, hacer una normativa, igual que los cazadores tienen sus licencias y los pescadores, pues que hagan algo parecido y el que incumpla la ley y lo pillen incumpliéndola, que lo denuncie, pero el que no, tenemos derecho a disfrutar, igual que un pescador o igual que un cazador, que no somos ningunos criminales. Y nada más, respetar las normas y ya está, es lo que hay. Muchas gracias y nada, ya haremos otro vídeo. Chau.